¡Hola chicas! Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión, como pueden ver, ando media que me ando apenas levantando. Bueno, no. Me levanté como hace una hora. Es la una. No, más temprano. Me levanté como a las once y media. Más temprano. Pero es que ayer me desvelé tanto y no estaba haciendo nada. Literal estuve así como nada más echada tratando de que me diera sueño, pero no me daba y luego me empezaron a hablar y así. Y pues bueno, miren. Aquí estoy. No sé si pueden ver. Estoy subiendo la miniatura de un videíto que va a salir el lunes. Bueno, este video que estoy grabando, este vlog, ya habrán visto el de la plática. Pero bueno, ahorita lo estoy editando. Hoy es sábado 22 de septiembre, chicas. Ya casi es la una. Y ahorita me voy a meter a bañar. Pero como hoy va a ser un día, pienso. Hoy va a ser un día, pienso, algo divertido. Entonces quiero grabarles un vlog. Ahorita lo que voy a hacer es meterme a bañar. Vean. Casi nunca me desmaquillo ya. Está muy mal esto. Vean cómo traigo las pestañas. Pero bueno, ahorita ya me voy a desmaquillar y me voy a meter a bañar. Y ahorita ya les grabo un poquito más, chicas. Hoy tengo trabajo. Voy a ir a Morelos a trabajar. De hecho tengo muchas cosas que hacer. Tengo que pintarme también mis uñas porque vean. Ayer me las arreglé. O sea, me las acomodé porque ya estaban creciditas. Pero pues sí, sí, sí. Me las tengo que pintar. Ayer se me super olvidó. O sea, todas las horas que estuve, neta me dormí como hasta las 4 de la mañana. Entonces todo lo que estuve sin hacer nada y no hice nada. Entonces, bueno, chicas. Ahorita voy a hacer eso que les digo. Me voy a bañar y así. Y también voy a recoger un poquito el cuarto, lo que pueda. Y me arreglo rapidísimamente. Y nos vamos a bañar. Y ahorita regreso con el hotel. Chicas, pues como pueden ver, ya me salí de bañar. Ya es como la una y media. Entonces, pues rápidamente nada más me voy a medio maquillar. Y voy a listar las cosas que me tengo que llevar para trabajar. Porque nada más voy a maquillar a una persona. Y pues sí, chicas, en eso ando. Voy a tratar de grabarles cuando esté allá en Morelos. Para que conozcan un poquito el ranchito. Ay, pero no voy a ir hasta allá. De veras. Entonces, bueno, a ver cómo lo hago para grabarles. Entonces, pues sí, chicas, en eso ando. Chicas, pues ya ni les dije que ya me maquillé. Me hice un súper maquillajazo, según yo. Todo feo. Ya voy saliendo de mi casa. Llevo unos tenis que voy a vender ahorita. Y pues ya voy para allá. Creo que son... Ya casi... Ay, Dios. No puedo ver mi reloj. Ya casi son las tres. Faltan quince para las tres. Y... Pues sí, chicas. Ahorita les grabo un poquito más. Chicas, pues estoy aquí. Voy a volver a quitar con mi veneno. Con una pata. Voy a volver a quitar. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me da mucha pena que me vean grabando, pero me da igual ya. Creo que ya llegué. Bueno, y les decía que ahorita está bien bonito el clima porque... Como ha llovido, digo no el clima, como que está bien verde todo. Y les grabé poquito, entonces pues a ver si lo pueden ver. Bueno, ya las voy a dejar porque ya llegué. Oigan, me ando viendo porque traigo la base de la infalible Pro Glow. Siento que ando toda brillosa. Pero bueno, ya acabé de maquillar. Y ya me voy. De hecho ahorita nos vamos a ir Misa y yo. ¿Se acuerdan de Misa? Y ahorita ya nos vamos a ir él y yo a Zacatecas juntos. De hecho se va a ir hasta mi casa conmigo. Porque pues yo todavía me voy a arreglar. Y luego vamos a ir de ahí a la feria. Ahorita creo que faltan... Creo que faltan como unos 5 minutos para que pase el camión. Entonces, pues sí. Ahorita igual y... Y entro aquí a Loxo. En lo que llega el camión para comprarme algo. Porque no tengo hambre pero tengo como ganas de... De... De un dulce o algo así. Y voy a dejar de grabar porque todo el mundo se me queda viendo como loca. Chicas, adivinen con quién estoy. Con Misa. Siempre. 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 Ya nos vamos. Vamos en el camioncito de Morales. Como va bastante vacío, yo vengo blogueando como si nada. Como si nada, ¿eh? Y decir, hablamos. Así estoy hablando. No, sí vengo hablando con él. Ya nos vamos. Vamos a mi casa. Bueno, de hecho voy a llegar a ver si vendo estos tenis. ¿Dónde? Ahí en la bici. Ah, pues sirve que pasamos al cajero con un poco de dinero. Y pues ya nos vamos. Oye, este no es mi ángulo. Bueno. Este, ya nos vamos. Y les quería enseñar más de Morales. Pero pues no pude ir hasta el centrito. Entonces ya en otra ocasión será. Y pues nada. Ya al ratito que lleguemos a Zacatecas. Hacemos como 20 minutos. Ahorita les enseño menos. Amigos, ya estamos. Nunca vas a salir del centro. ¿Cómo? Este. ¿No se quedó? ¿Por acá? Sí, así no. Ahí. Así. Ya estamos en Zacatecas. Aquí es la Plaza Bicentenario. Y ahorita vamos al centro, ¿verdad? Ya creo que vamos a ir hasta el centro. Vamos al centro. Y ya después de ahí ya nos vamos. Porque yo sí me veo terrible. Se supone que queremos irnos a tomar unas fotitos a la feria. Pero pues, así como andan, la neta no. Y está haciendo frío. Como que está haciendo airecito. Pero bueno, ahorita los vemos. Pues aquí estamos, chicas. En, ¿cómo se llama? En Sanborns. Estamos en Sanborns. Yo ahorita estaba a baile y baile. ¿Por acá, no? Sí. Y andamos en busca del cajero. Pero entramos aquí a Sanborns. Pero dice Misa que cobra 17 pesos. Y el otro que no le va a cobrar nada, está aquí literal. O sea, es el camión a Morelos. Sí, el camión a Morelos. Entonces, pues sí. Eso andamos haciendo. Este. Y. ¡Ay, pásate! Y pues sí, eso andamos haciendo. Vean qué bonita es nuestra ciudad. Hermosa ciudad. Bajo construcción todavía, ¿no? Sí, todavía en remodelación, pero bueno. Y vean, yo ni siquiera me pinté las uñas. Ahorita me las tengo que pintar. No, Misa, yo tengo que hacer un montón de cosas. Me quiero medio planchar este pelo. ¿No te ayuda? Maquillarme. Me ayuda con el cabello. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Muy bien. Pero tengo plancha nada más de... No te quiero. Con esta. No me siento. Pues ya, vean, ya con la pestañaza, la blusa que me puse papel porque no lo relleno. Ya nos andamos yendo. Misa también ya se anda arreglando. Y ya, ahorita estábamos... Bueno, Misa me estaba haciendo preguntas, este, como de cultura general. Me fue muy bien, la neta. Sí, la verdad. Tienes que admitirlo. Me fue demasiado bien, chicas. Y estoy tomando un Ford loco. Oye, ¿no te lo quitan tan... ¿Cómo se llama? ¿Me quitan por el alcohol? No. ¿Me la quitan? No, no es cierto. ¿Me la quitan? Yo no tengo dinero. Sin dinero. No, chicas. No quiten los anuncios. Neta, ahorita estoy bien pobre. Por favor, no quiten los anuncios. Este, no, no se crean. Y pues ya, la neta, yo ando bien X, pero... Pero nada más pasa tu, bebé. Sí, pasa. Este, Misa ahorita me va a tomar unas fotos. Así de quicio. Tengo ya el labial bien feo, pero bueno. Y pues nada, chicas. Ya nos vamos. Ya es bien tarde, ya casi son las nueve. Y luego los camiones dejan de pasar. Entonces, pues ya nos vamos. Y ahorita les enseño en la feria. Bye. Al fin llegamos. Misa trae su mochila. Ya estamos en la feria. Oigan, a mi super se me subió esa cosa, no manches. Pero ya, ya ando bien. Ya me ando recuperando. Uy, qué pedo. Bueno, ahorita les enseño más cuando estemos. De hecho, hoy va a estar Flans. Yo no me sé ninguna, pero bueno. Vengo obligada. Y cual, que ni entremos. No manches, de veras. Pero bueno, aquí ya estamos con el amigo de Misa. Y ahorita les enseño más. O sea, es tu foto. O sea, que no se mueva la foto, pero... O bien, aquí se ve a tomar un movimiento. Di hola. ¿Esto va a salir en YouTube? Va a salir en internet. Es youtubero. Este, pues aquí estamos. Queremos tomarnos unas fotitos, pero... En cualquiera se mueve en sus libros por ahora. Los voy a salir en internet. A ver. ¿Te ibas de agarrárselo tú? Sí, sí. Me hubieras dicho, tengo el bastón. Tengo el bastón de la mano. Este... ¿Qué? ¿Ya? Hola. Oigan, pues seguimos. Seguimos aquí en la feria. Este, ahorita ya nos tomamos algunas fotos que de seguro ya vieron en mi Instagram. Si es que me siguen. Y ahorita vamos a ver si... Si entramos a un antro o algo. Porque como que traemos ganas de bailar. Pero pues ahorita a ver cuánto cobran y así. Y... Pues nada. Ahorita vamos subiendo. Vamos haciendo el ejercicio de la vida. O sea... No, no manches. Lo bueno que traigo. Sí. Lo bueno que traigo tenis. Pero bueno. ¿Te acuerdas que el día que venimos a la bienvenida por aquí veníamos con tacones? No, no manches. Bueno, tú ya no. Yo. Sí. Pero bueno. Ahorita los vemos. Muy bien, pues aquí ya comiéndonos una pizza. Porque ya se nos apagó la energía. Ya. Estamos viendo a ver quién saca la fiesta porque ya andamos de que ya. Pero aquí pizza rica. Y ahorita si puedo. Y ahorita si puedo les bloqueo más. Ya nos vamos. Ya son como las... Ya van a ser las 3, 2, 17 para ser exactos. Ya nos vamos. Arturo me cayó súper bien, súper bonito. Y ya nos vamos, ya nos vamos. Este... Yo creo... Yo tengo hambre. Oiga, yo siempre tengo hambre. ¿Qué onda? Es esto. Y... Espero que me estén escuchando. Bueno, pero ya nos vamos. Al ratito a ver si hacemos algo divertido. Es grabo. Chicas. Ya, sí, buenas noches. Ya llegamos. Aquí me voy a quedar hoy. Arturo nos va a dar asilo porque... Pues ir hasta mi casa está bien lejos. Entonces, pues ya nos vamos a dormir. Y carísimo, por cierto. Carísimo de pario. O no, carísimo... ¿Cómo es? Por... No, carísimo... Sí, no, es carísimo por cierto, ¿no? No me acuerdo. Pero ya, ya nos vamos a dormir. Yo ya tengo mucho sueño. Ay, no es cierto. Bueno, pues ya. Mañana... No, a lo mejor sí. Mañana sigo blogueando. Bye. No, a lo mejor sí.